Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El comandante Ortega cumplió un mes sin aparecer en público. A pesar de que los medios de la derecha lo presentan como un gobernante ausente, el presidente realmente está concentrado en asuntos de Estado de máxima importancia. Está esperando al lado del teléfono que Donald Trump lo llame para felicitarlo. Trump ya llamó a Vladimir Putin después de que ganara unas elecciones ampliamente cuestionadas. El comandante Ortega lleva dos elecciones ampliamente cuestionadas, ganadas y nada de que lo llama. ¿A mí cuándo me va a felicitar? ¿Cuándo? Dos megaproyectos del gobierno de reconciliación cristiano, socialista y solidario empezaron a rendir frutos llevándonos por caminos de prosperidad. La empresa detrás del satélite Nikasat-1 y el fabricante de vacunas ruso Nika Mechnikov patrocinaron el montaje de la ópera Rigoletto. Vaya, no han lanzado el satélite ni han producido una sola vacuna, pero patrocinan el festival puchiniano, que cuesta más de 290 mil dólares. Es encomiable realmente. Me pregunto, ¿qué los habrá motivado? Nos gusta venirnos superando como artistas y presentar el talento nicaragüense. Y si en vez de prometer satélites y fábricas de mentira, ya de plano, mejor fundan una compañía de ópera. Les quedan bien bonitas. El lagarto Juancho fue desalojado de su hábitat natural en el lago de Managua, poco tiempo después que se inaugurara un negocio de alquiler de motos de agua. Pero, ¿de quién será la empresa Nikasplash que es capaz de impulsar un operativo como este? Son inversionistas norteamericanos que vieron en Nicaragua un país seguro y excelente para hacer negocios. Hago finanzas en los Estados Unidos y conozco cómo los países trabajan y Nicaragua es para mí número uno con los inversionistas. Lo peor de todo esto es que el lagarto Juancho se reporta como desaparecido. Les voy a informar que definitivamente nosotros, el lagarto Juancho, creo que le dicen, ¿verdad? No está acá en el zoológico. Si no está en el zoológico, solo puede estar en el chipote. Cada semana te puede comer cada uno de ellos entre 25 a 50 libras de carne. Ah, pues no. No hay manera que gasten tanto en un preso. Debe estar en la Asamblea Nacional. Hablar del comandante Chávez es hablar de la lucha antintemperialista. Ah, no. Ahí ya llenaron su cuota de lagartos. Eso nos deja una sola posibilidad. El zoológico personal de Chico López. Una semana después, el director de la fundación Amigos del Río San Juan, Fundar, aseguró que el cocodrilo había sido trasladado a otra zona del lago. Claro, no mostró fotos ni video. Y nadie sabe por qué el anuncio no fue hecho por el Marena. Finalmente, en plena Semana Santa... Mika Splash se estará trasladando también hacia Gilua y San Juan del Sur, también por darle la oportunidad a que regresara a su hábitat a Juancho el lagarto. Estamos haciendo lo que es correcto. ¿Y por qué no lo hicieron desde el principio? Yo no sé ustedes, pero para todos los fines prácticos, el lagarto Juancho sigue desaparecido. Es el lagarto Juancho y está en Gilua, listo para vengarse. Y para finalizar, un incendio forestal arrasó con miles de hectáreas en la Reserva Indio Maíz. El ambientalista oficialista Camilo Lara se tomó un descanso de opinar sobre las redes sociales para lamentar el desastre, porque se le adelantó al proceso natural de deforestación por colonos y ganadería ilegal. ¡Qué injusto! Buenas noches. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias!